¡Ay! Dice que tareas en celular y tareas en iPad. ¿Qué es todo eso de tareas en iPad? Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Miren, 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 miren. Estamos estrenando gracias a todos los profesores de Latinoamérica que donaron para que esto fuera un sueño. Todavía nos falta pagar, pero ya nos llegó el iPad. Queríamos un iPad para dar clases y para compartir con ustedes todo lo que se puede hacer. Y acaba de llegar y lo acabo de colocar y ya estuvo. ¿Qué pudimos averiguar? Que el iPad funciona con un sistema operativo que es igual a el de los celulares iPhone. Entonces, el iPad que tenemos acá, que te lo voy a mostrar en vivo el sábado. Y el celular iPhone funciona igual. Entonces, ponle mucho cuidado. Se llama sistema operativo iOS. ¿Qué hice? Simplemente vine aquí en la parte de abajo, busqué algo que se llama App Store y en esa App Store instalé Teams. Solo le di instalar, me pidió una contraseña, le coloqué la contraseña y ya con mis datos de la institución, de mi universidad, pude entrar. Ahí lo tengo arriba, mirenlo. Vamos a hacer una tarea, vamos a publicar una tarea. Lo primero que les quiero decir es que quedé gratamente sorprendido porque, fíjate, es muy parecido a lo que venimos haciendo en el computador. Es bastante parecido. Además, la pantalla es muy enamoradora. Tenemos actividad, tenemos equipos, tenemos tareas, calendarios, llamadas y demás. Ahí está todo, miren. Bien, recuerden que desde el calendario es que cuadramos las llamadas para los equipos, pero vamos por partes. Vamos a hacer tareas. Hay dos formas de hacer tareas. Una, desde los equipos, pero me gustó más esta de tareas. Picar en tareas y hacerla desde aquí, cargarla desde ahí. La voy a hacer desde ahí, voy a colocar una tarea de ejemplo para que veas cómo la pude cargar. ¿Listo? Mañana voy a desarrollar una tarea desde el iPad para que veas y tus estudiantes vean cómo publicaría nosotros, cómo publicaríamos nosotros una tarea realmente. Entonces, pico tareas, paso número uno. Aquí están todas las que yo he asignado. Tengo algunos borradores y tengo algunas devueltas. Todo eso es lo que debo calificar. Ahora, ahorita me interesa picar en el más de arriba. Fíjate en el más, pico el más, y cuando yo pico el más me dice nueva tarea, nuevo cuestionario. Vamos a revisar hoy nueva tarea y más adelantico nuevo cuestionario. Por lo pronto vamos a revisar nueva tarea y pico nueva tarea. Y fíjense en esta belleza. Lo primero que me pregunta es, oye, ¿en dónde quieres colocar la tarea? Recuerda que las tareas funcionan en los equipos. Entonces, yo le digo, sí, en el equipo. ¿Cuál equipo? Pues el equipo de prueba, que es en el que estamos haciendo todo. Y le doy siguiente. Él me abre un panel que es muy parecido a el de las tareas en el computador. Yo lo llamaría igual, pero pues no lo he revisado todavía a profundidad. ¿Qué tengo? Escribir el título de la tarea. Pico, tarea, tan hermoso como sale el teclado, grande como nos gusta, sí, letras grandes para los de las gafas. De ejemplo, iPad, iPad, ok, perfecto, muy bien. Aquí en el teclado, en la flecha de abajito, se esconde el teclado para poder ver más la pantalla. ¿Listo? Especificar instrucciones, pico, publicar una foto. Esa va a ser la tarea muy sencilla, publicar una foto bajo el teclado. Agregar recursos me permite agregar los mismos recursos de la computadora, como fotos y demás. Yo aquí, lo que acabo de hacer hasta ahora es recibirla y de la emoción me vine a grabar, pero voy a guardar unas imágenes y voy a guardar unas cosas. Lo único que pudimos hacer fue demostrar que con guardar aquí archivos desde recursos me dice cargar desde este dispositivo o me carga todos los que yo tengo cargados desde el capítulo de tareas de mi Teams, que son todo lo que tengo allá en ese OneDrive. Por lo pronto no le voy a cargar archivos, no le voy a cargar recursos. Si le voy a colocar los puntos, pico en los puntos y le digo, aquí cambio a números, 100 puntos. ¿Listo? ¿Asignar a pruebas? Sí. Fíjate que desde el iPad, desde los dispositivos de iOS, lo vamos también a hacer con Android, tenemos una ventaja grande y es que podemos publicar en varios equipos al tiempo. Por lo pronto lo vamos a publicar solo ahí y vamos a decirle no asignar a todos los alumnos, no, dejemos eso quieto. Fecha de vencimiento se va a vencer mañana a las 11 de la noche y me dice, la tarea se publicará de inmediato, se permiten entregas atrasadas. Yo no quiero entregas atrasadas, yo quiero que haya una fecha de cierre. Pico, fíjate donde piqué, donde dice fecha de cierre. ¿Por qué fecha de cierre? Porque cuando yo le digo fecha de cierre, a mí no me entregan a destiempo. Las tareas se cerraron, si se cerraron mañana a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, 23 horas, se bloquea la tarea y no me deja colocar más. Y ya está, le digo asignar, fíjate que me dice que puede publicar la tarea en este canal, en el canal de general, ¿sí? Es muy probable, es muy probable que si tienes equipos acá adentro, perdón, canales adentro de los equipos, lo puedas hacer allí. Lo vamos a probar también para canales especializados. Eso no sale en las tareas del equipo, es una cosa chévere que vamos a ir revisando, es algo muy agradable. Por lo pronto le vamos a cancelar y le decimos asignar. Y cuando yo le digo asignar, él no se demora nada y de inmediato me la pone, de una vez me la puso. Y me dice, oye, mira, se generó una tarea, una asignación. ¿En dónde se generó? Pues en el equipo donde yo le dije que se generara. Aquí en este caso tuvo que haber sido el de pruebas. Vamos a equipos, miren, pruebas y en pruebas general, aquí está. Perfecto. Ahí está la tarea de ejemplo iPad. Ya quedó publicada, me dice que tiene el vencimiento el 22 de octubre y que mejor dicho, está lista para hacer. Voy a decirle ver tarea. Ahí ya le tuvo que haber llegado a todos los estudiantes, ¿cierto? Ahí me dice, estamos mirando la tarea, se cierra mañana. Voy a picar estos tres puntitos de arriba para decirle editar o vista de alumno. Editar todavía no necesito, pero voy a mirar vista de alumno, que es lo más acercado a lo que ve el estudiante. Y el estudiante va a ver esto, vea. Tarea de ejemplo iPad, publicar una foto. Ok, ahí lo puede cargar, ahí lo puede hacer. Lo vamos a entregar mañana, recuerda. Y vamos a cargar también unos elementos chéveres. Bien, ¿qué va a pasar? Que cuando tú hagas una tarea nueva, debes verificar si la tarea que quieres cargar es de cuestionario o de formulario. Ya lo habíamos visto en el taller de la semana pasada, ¿cierto? Y si tiene criterios de evaluación, cargarlos. Debajo de los puntos están los criterios de evaluación. Vamos a hacer tareas con criterios de evaluación que son algo como parecido a las rúbricas, que tú simplemente para hacer lo más objetivo posible das unos porcentajes y lo desarrollas. Por lo pronto voy a picar aquí arriba la canastica porque esta tarea que acabo de abrir no me interesa ahoritica. Ya publiqué la que es. Entonces, los pasos son muy sencillos. Entro por tareas, entro por el más y la lanzo desde allí. Me pareció más sencillo que hacerla en el computador. Es bastante, bastante, bastante agradable y bastante sencillo. Y recuerda que de una vez en el equipo queda toda la referencia en las publicaciones, ¿ok? Aquí, en el equipo, cuando yo pico más, fíjate que también me sale todo el elemento y hay una ventanita que se llama tareas. En esas tareas, también desde allí lo puedo publicar, pero aquí me van a salir solo las de este equipo. En el otro me salen todas. Si tú quieres revisar en general todas las tareas, te metes por tareas desde acá abajo. Si tú quieres revisar solo las tareas de este equipo, pues te metes a las tareas desde acá. Y aquí también puedes lanzar la tarea nueva. Es el mismo proceso. Picas acá, nueva tarea, nueva cuestionario o desde existente y ya está. ¿Bien? ¡Qué emoción! Realmente, esta noche vamos a explorarla. Vamos a dejarla en lo posible muy, 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 muy bien puesta. Miren, acá la tengo. Se las voy a mostrar rápidamente. Divina, ¿no? Gracias a ustedes. No la hemos terminado de pagar. Ahí vamos. Pero yo sé y confío plenamente en que todo va a ser. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy estuvimos con Bawe. Me siento muy viejito. Muy viejito. Tan hermoso va, wey. Yo no sabía que podíamos hacer tareas desde celular y demás. Vamos a ampliar todos esos conocimientos en Teams, en docencia virtual, en todo. Yo soy Luis Fernando Botero. Te agradezco que nos sigas, que compartas este video, que nos hagas, por favor, por el deber de que con todos los mensajes que estamos haciendo podamos realmente impactar de manera positiva toda la situación latinoamericana que tanto lo necesita en educación. Y lo podemos hacer. Estamos con un grupo de trabajo. Tenemos unos grupos gigantes. Esta semana el taller va a ser de preguntas en forums. Y lo vamos a hacer desde móvil y lo vamos a hacer desde computadora. Vamos a ampliar nuestro rango. Porque así somos en Cerebrote. Así somos en Latinoamérica. La creatividad nos fluye. Pica acá, porfa, para que te suscribas a nuestro canal, por favor. Y aquí te dejo dos videitos más. Si sabes trucos de iPad, envíanolos. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Y estamos consiguiendo otro teléfono para poder hacerlo desde teléfono y desde iPad. Yo soy Luis Fernando. Chao. Me voy a seguir explorando. Adiós.